Si cada uno hicieramos lo que tenemos que hacer, la cosa es variar, pero como todos somos entrenadores del Real Madrid, entonces nos metemos en cómo tenía que jugar el Real Madrid, nos metemos con los arquitectos lo que tienen que hacer, con los ingenieros, con todos los que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Si tú eres pedagogo y canal de tráfico, cero muertos, en Pontevedra es una realidad de hace ocho años, hay cero muertos por atropellar, ¿vale? Pero yo doy la vuelta a esa discusión y le digo, oigan, y si un alcalde no hace nada, y muere... ¡Añad! ¡Alcanta! 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 Gracias por ver el video.